¿Dónde estamos? Espera, espera. Bueno, todavía nos quedan los bises, ya os decía yo que había que pedirlos. Esperaros que me están poniendo esto bien, porque todavía nos quedan temas para bailar. Nos quedan, nos quedan. ¿Ya? Venga, vamos, venga. Venga, venga, Leandro. Mira, mira cómo lo llevo. Venga, Leandro, venga. Los traigo locos, si ustedes supieran con estos trajes lo que hay que hacer. Madre mía. Puebla de la Calzada, por supuesto, al público que se porta bien, y sobre todo en casa. Siempre hay buenos bises. Nos quedan todavía, yo creo, los mejores temas. Los he guardado para el final. Temas que conocéis, que habéis escuchado. Y en este caso, el primer tema que vamos a hacer después del concierto en Los Rises, fue mi primer single. Y como os decía al principio del concierto, esta historia empezó hace diez años. Hace diez años, y lo hice con un single que cuántas veces no nos hemos acordado de nuestro sex o de nuestras anteriores parejas cuando lo hemos escuchado. ¿Cuántos de nosotros que estábamos en las pistas de baile cuando las han puesto, hemos mandado algún mensajito, cantándoles el estribillo, algo así como, por mí te puedes ir al cuerno? Pues sí. Ese fue el primer single. Me acuerdo todavía cuando escuché la maqueta. Quique Santander me la pasó y me dijo, Soraya, tienes que hacer este tema. Y yo le dije, pero vamos a ver, Quique, yo no puedo decir por mí te puedes ir al cuerno. Esto no se puede decir en una canción. Yo quería cantarle al amor, queridos paisanos. Y terminé mandándolos un poco más para allá. Pero bueno, se hizo grande el tema y hoy en día todavía se escucha de vez en cuando en las pistas de baile y por supuesto esta noche en Puebla de la Calzada. Vamos a volver a revivirlo. Querido Lolito, hemos hecho una remezcla para este año especial. Lo tienes ahí el tema, ¿verdad que sí? Puedes pincharlo, pues pínchamelo, que lo vamos a cantar. Hay que gritar en el estribillo, ¿de acuerdo? Hay que soltar la rabia. ¿Qué es mi mundo sin ti? Vamos allá. Diez años después, seguimos cantando. ¿Qué es mi mundo sin ti? Sin mis manos saltadas a tus pies. ¿Qué es mi mundo sin ti? Sin tu forma no perdí todo a la vez. ¿Qué es mi mundo sin ti? Ahora que siento darte y darte adiós, es mi mundo sin ti. Aleclar esta vez fue entre los dos. Márchate y llora por mí. Te has perdido a poco tu vida. Me engañaste y ahora tenás que sufrir. Porque ya no quiero verte, ya no quiero verte más. Hoy que fue entre los dos. No quiero verte más allá de tus mentiras. No quiero verte más allá de tu amor. Que es mi mundo sin ti. No quiero verte más allá de tu amor. No quiero verte más allá de tu amor. Ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero vivir Por mí te puedes ir al cuerpo Más allá de tus mentiras Y tú vas a formar Cosminas de tu propio bien, yo sé Amor, hasta llorar ya Y díganas de tu mano Por mí te puedes ir al cuerpo Hoy me paso de tu ira Para no volver nunca más Te encuentro y me acuerdo que te vi Y contiendo también por nada Puebla de la Calzada, sí, sí Vamos allá, ese es mi mentira Más allá de tus mentiras Y tú vas a formar Cosminas de tu propio bien, yo sé Amor, hasta llorar ya Y díganas de tu mano Por mí te puedes ir al cuerpo Por mí te puedes ir al cuerpo Ahora no volver nunca más Y si te encuentro y me acuerdo que te vi Porque no cambio por nada Ahora mi mundo es sin ti Por mí te puedes ir al cuerpo 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 Y vamos a terminar ahora sí el concierto Con uno de los que fueron mis últimos singles Un romper